Crear la idea y dar la forma a un programa de televisión no es una tarea fácil. Su elaboración es todo un proceso de trabajo riguroso y detallado hasta conseguir el formato. Pero ahí no termina todo. Queda la tarea más importante y compleja. Presentarlo a las televisiones y productoras. Contactar y encontrar a las personas interesadas. Que nuestro trabajo no termine en la pila de papeles de cualquier televisión o productora resulta muy complicado. Y la mayoría de las veces se convierte en una labor larga, costosa y sin resultados. Y lo peor de todo y más frustrante es descubrir con el tiempo que tu formato ha sido copiado por cualquiera que tuvo acceso a la obra sin que se hayan respetado tus derechos y sin posibilidad de defenderte. Creativey Place hace que la compleja tarea de dar a conocer tu formato de televisión en todo el mundo de forma segura se convierta en algo tan fácil como un clic. Creativey Place integra el registro de propiedad intelectual para formatos de televisión de Safe Creative, la primera referencia mundial en esta categoría, en un espacio único de promoción y contacto con las principales televisiones y productoras. Proporcionando al autor una prueba de autoría para mostrar su obra con la mayor seguridad. Tan simple como subir tu formato de programa a Creativey Place y clasificarlo para promocionar y dar a conocer tu trabajo de forma segura a televisiones y productoras de todo el mundo con la seguridad de que tus derechos de propiedad intelectual están protegidos. Descubre Creativey Place y promociona con la máxima seguridad tu formato de televisión en todo el mundo.